Saludos a mi compapá con las cámaras, Edgar en el audio Un covercito, algo viejito pero bonito para todos ustedes Espero que disfruten esto que dice, vete ya Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando rondas por tus labios Vete si tu cuerpo no te existe cuando forma de cariño este recorro con mi mano Nada justifica en esta vida soportar con la mentira Una relación si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Y si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Ay que no hay amor Si no hay amor No hay amor No hay amor Bete ya No hay amor